¡Ups! ¡Ups! ¡Casi! Escuchen, 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 miren mi pantalla rápido. Tengo una cita con el bendito dentista, más tarde. Tienen que ver los dientes que estoy hasta las patas. Escuchen, miren, la cosa es simple. La noticia, las clases son en mayo, la noticia es mejor de lo esperado. Los que saben los cursos lo saben. 57.3 contra 54.0. Desviación 3.3. Trading en vivo, los que están acá, alumnos, algunos clientes, los brokers con cuentas reales. Entonces, la noticia es mejor de lo esperado. Es mejor de lo esperado, ¿ok? Me copian, ¿no? ¿Estamos? ¿Me siguen? Supuestamente es opciones de compra en las libras. O sea, es obvio. Libra ad yen, Libra doda, Libra franco. Las tres principales libras. Libra naz holandés, Libra out, Libra cat. ¿Estamos o no? Estoy hablando. ¿Se escucha? ¿Estamos? Supuestamente es compras. Es más de una desviación por encima de lo esperado. ¿Se copia? ¿Sigue en la corriente? Escribir por el chat, por favor. Este es el dato. Todos copian. Este es el dato. El mes anterior. El forecas y el mes anterior. El mes anterior, 54.2. La previsión, 54. Peor de lo esperado. Y sale mejor de lo esperado. Más tres. Más 3.3. ¿Ok? Supuestamente son compras. Pero el mercado no está diseñado para comprarlo. Está para venderlo. Me dejo entender. Todos están altos. No tiene lógica estar metiendo compras en resistencias. Libra dólar, libra franco, libra yen. Libra no es holandés. ¿Me dejo entender? No tiene lógica. Activar a sus audios. No tiene... No tiene lógica. O sea, no tiene lógica estar comprando compras. No tiene lógica. ¿Estamos o no? Todos están altistas. Lo lógico es que el mercado se presta para venderlo. ¿Me dejo entender? Pero no encaja la noticia. Quiero que veas algo rápido. El mercado. Por ejemplo, la libra, libra dólar. Mira. No me encaja. ¿Qué cosa tiene la libra dólar hoy? Tiene una vela de jarabe. Es una vela de caída. Supuestamente es para que haga esto. ¿Estamos? ¿Estamos o no? ¿Es para que caiga? ¿Estamos? Supuestamente es de caída. ¿Ok? Está arriba. No vas a comprar arriba. Uno. Dos. Lira franco. Estamos en una parte del cista. En la libra franco. Miren. Arriba. Un jarabe. Se presta para esto. O sea, no está para estar comprando. ¿Estamos? ¿Me copia? O sea, no tiene lógica comprar en partes altas. O sea, el mercado se presta para caer. No para estar vendiendo. Para venderlo. No para estar comprando. O sea, otro. La libra llena. La libra llena. Si ustedes han revisado los videos, si han visto los videos del curso, todos lo han revisado, se sabrán cuenta de qué me estoy refiriendo. En gráfico diario, esto no se presta para vender. La libra llena, no se presta. O sea, sigue al cista. Miren. Sigue una tendencia al alza. Está arriba. Sigue al cista. No encaja. Los cierres no son negativos. Es positivo. Este sí puede seguir subiendo. Pero, dirá franco, está alto. Libra dólar está alto. Es un patrón de caída. Dos. La libra en los holandés, si te das cuenta, ha creado un patrón de envolvente. Y se presta para venderlo. O sea, está en un escenario bajista. Me encanta la oscuridad. Apago las luces. En un lugar oscuro se ve todo mejor. No sé si ustedes, pero me encanta la oscuridad. Cuando hay sol, no me encanta. Estamos todos de noche. Todos están de noche. Pago todas las luces. Así es mejor. Capto mejor la oscuridad. Es un patrón de caída. No vas a estar comprando la libra en los holandés. O sea, no vas a estar comprando. No tiene sentido. La noticia es buena. Pero la vela es de caída. O sea, no tiene sentido. ¿Me dejo entender o no? O sea, la vela es de caída. Pero la noticia es positiva. La libra cat. Está en una parte alta. Noticias buenas. Lo lógico es comprar. Pero el patrón está... Las patrones son... No de una caída violenta, pero están altos. Y en lo alto no se están buscando operaciones. Compras. La libra aut. Miren. Se presta para vender. ¿Ok? Se presta para vender. Pero no vas a estar comprando con una noticia positiva. O sea, está arriba. Ese es un patrón. La cosa es que las noticias son negativas. No sé si me entienden hasta acá. ¿Se entiende hasta aquí? Voy a poner un ejemplo. ¿Se entiende hasta aquí? Miren. 2017. Ahora miren acá, miren. Rápido. Me voy a llevar a un evento. ¿Dónde está mi cabeza? Esto ya pasó una vez. Ahí está, miren. Quiero que vean esto. Primero, primero, primero de mayo de 2015. Hace dos años atrás. Es la misma vela japonesa, muy similar, envolvente. Y ¡zas! Se cae. Se desploma. ¿Ok? Se desploma. Libra dólar. Hace dos años atrás. 200 pips. ¿Ok? 200. 200. ¿Por qué? Porque la noticia de la producción fue peor de la esperado. Y te digo porque acá le metí buenos lotes y saqué muy buena ganancia. Fueron dos lotes. Fue 160. Fueron casi más de 3 mil dólares de ganancia hace dos años. ¿Ven la decaída? La noticia fue peor de la esperada. Miren. Saqué es la lógica. Es la misma vela, pero no encaja a la noticia. Es lo mismo que yo hace rato estaba viendo. No encaja a la noticia. Recórcheles. A ver. Esto. Abril. Mire. Mayo. Primero. Mire. Manufacturero PMI. ¿Ok? Mire. Revise. En la misma noticia. ¿Ok? Mire, mire, mire. 51.9. Contra el Forecast. Contra la previsión y contra un previo. Quiero que entiendas la lógica. Previo es pasado. El Forecast decía que sería mejor del esperado. La previsión de los técnicos, analistas. O sea, eso es lo que decía. Este video lo voy a grabar. O sea, para todo no ver. Las clases son de 8 a 10, no lo olviden. Perú, con los de pavor. O sea, lo lógico es que la noticia, o sea, lo vota actual 51.9. Peor que lo esperado es 2.7 negativo. 52.2.7 negativo. 2.7 negativo. Noticia. PNI. Manufactureros. Producción. Artículos. Ropa. Cáceres de casa. Todo lo que tú quieras. ¿Ok? Pero lo esperado. 2 puntos. Y supuestamente, con noticias, lo lógico es, 2.1.2.3.4. Son ventas. ¿Estamos? Son ventas. El primero de mayo, se dio esto. Porque el 30 de abril, se dio una vela de caída. Estaba formada la envolvente. Y como hay noticias, tienes que esperar para hacer operaciones de venta. O compra. Lo lógico es vender. Pero no puedes hacer nada antes. Porque tienes que esperar la noticia de la libra. ¿Te dejo entender o no? No se opera en la noticia de las libras. Es muy peligroso. Antes, es peligrosísimo. No les mientes. Es muy peligroso. Se puede. Pero es muy peligroso. Se opera después. Proyecciones. Entonces, ¿qué pasa? Si es peor de lo esperado, ventas. Pero, ¿qué sucedía? Sería. Miren. ¿Ok? El día 29. Y el 30. Se crea la envolvente. El primero de mayo de 2015. Se desploma 240 pips. ¿Estamos? Ahora, miren. H4. Miren lo que sucedió. Revolví nada. Miren. Este es el envolvente en días. 30 de abril. Esto es primero de mayo. Primera noticia como la de hoy. La noticia, al ser 2.7, peor de lo esperado. Esperado. Peor. Son ventas. Y se da la acción de precios. Se da el cierre. Los cursos siempre explico. Digo lo mismo. Cierre es negativo. La acción de precios confirma esta cosa, pero va de la mano. O sea, vela de caída. Vendías. Espero noticias. H4, velas rojas. Opciones de ventas. Vela roja negativa. Si esto se hace por la noticia de la producción, al cierre de H4, entonces se hacen operaciones de venta. Se operaría a lo que cierra la vela a la hora después de la noticia. Exacto. Después. Así es. Pero aquí ya ves, la noticia fue peor de lo esperado. La vela de H4 cerró en este horario. Y una vela grandota. Que le dio fuerza negativa. Tú estabas por lo menos seguro, al 80%, que los bancos estaban colocando dinero. Porque la noticia fue reflejada con el precio. Vela de caída. ¿Me dejo entender o no? La acción de precios refleja la noticia. Vela roja. Va de la mano con la noticia. Y da a entender que los bancos están colocando operaciones. Por lo tanto, entonces, el precio, las siguientes 4 horas, puede seguir hacia abajo. De 4 a 8. Es la lógica. Y luego de 8 a 9 a 10. Porque la vela de H4, en el cierre, es fuerte. Coordina con los 2.7 negativos. De H4. Estamos. 2. 2. 1 hora. Miren. Se da la vela envolvente en la cuña bajista. Se da la vela envolvente en la cuña bajista. ¿Ok? Porque tú sabes, al cierre de vela, que es 2.7 negativo. 2.7 negativo. 2.7 negativo. ¿Estamos? Velas rojas de caída, fuerte. Noticia negativa. Producción. Coordina con la acción de precios. Y para variar la vela de días, marca caídas. Siempre se espera H1, que es al cierre de H4, también tiene que ser negativo. 4.5.6.7.8.9.10. Se cayó. Stop Loss colocados a 120.000. Y se desploma al final más de 170.000. Esta es acción de precios con noticias, que siempre lo enseña. Los de mayo, revisen los videos, estudien los de abril, los de marzo, porque si no, van a patinar. Ahorita estás operando en vivo. Esta es la lógica. Esta es la teoría. Debería estar así. ¿Estamos? ¿Me dejo atender? Una hora y cuatro horas. Va de la mano con la noticia. ¿Me dejo atender hasta acá? Debería ser así. Esta es acción de precios. Tú sabes que los bancos están manipulando el mercado. O sea, quiero ganar 100 dólares, o 100, 1000, 1000, 1000, 1000, 1 millón. La lógica es la misma. Los traders que manejan 1 millón, 2 millones, hay muchos chinos, japoneses, que trabajan así, hacen la misma jugada. La acción de precios tiene que ir con la noticia. Los traders van a manipular el mercado. Tú no sabes si se va a caer, pero el precio cuando hace esto coordina con las noticias porque le están inyectando. Es lo lógico, porque siempre sucede. Y si el gráfico diario es grande, se explaya. pero el hecho de tener la noticia, la noticia, lo que hace es darte más del 80% de la variable de que puedes vender porque sabes que están colocando dinero porque es cíclico. Siempre repite lo mismo. Por lo menos sabríamos si el precio haría ello. Después de noticias, digamos, la GDP tuvo más de 3.000 de volumen. ¿Me dejo entender? ¿Todos captaron esto? ¿Todos captaron esto? ¿El chat? ¿Avisen? Noticias negativas, 2.7, vela de caída en días. Era para caer. No puedes hacer nada porque hay noticias. Esperas. Velas de caída en una hora y cuatro horas. ¿No? Velas de H4 de caída. El gráfico diario ya estaba cayendo en su momento. O sea, ya estaban las ventas ya estaban cayendo. Ya estaba cayendo por la vela envolvente. Ahora, si yo, entonces, me voy por la desviación, ¿ok? Voy a cambiar ahora. ¿Ok? Me voy a la actualidad. Me voy ahora. Entonces, si me baso en eso rápido, miren, oye, ¿qué cosa es? Martes. Miren, miren, miren. Pero la misma noticia, ¿ok? Amigos del curso, clientes con reales, están ahí con sus mil, cien. Hay un, el tío de 500 mil está aquí. No voy a decir su nombre. No he dicho, no te he mandado ninguna señal porque me encaja. Cuidado que te pica en la mano. 57.3, 54.0. Mejor de lo esperado. ¿Ok? 3.3. O sea, en teoría, si es buena, más de 3 puntos, 2 puntos, es compras. Ah, es compras. 1.234, es compras. Es compras. Aquí en la China, en Júpiter, es compras. ¿Ok? Debería ser compras. Pero el mercado, tú ves, el escenario, mira, en la libra, me está haciendo, no encaja. Me dejo entender las noticias para compras. Pero, el precio puede reaccionar en el momento. 30 pips, 40 pips. ¿Ok? Ahí ya lo ha hecho. Pero si estás viendo, es lo mismo que el primero de mayo del 2015. ¿Ok? Es la misma situación. La misma, muy parecida a la vela. Donde uno espera la caída. Y uno espera noticias negativas. Vela roja, H4, H1. Y para la mala suerte, la noticia es mejor de la esperada. Entonces, lo técnico manda para vender, pero la noticia no me encaja para colocar una venta. Si tú metes una compra, no tiene lógica porque lo básico de la teoría es compras bajo, vendes alto. ¿Y dónde estarías vendiendo? Arriba. En una vela de caída. Es una razón por la que muchos traders no saben, no están preparados, no están capacitados, no han llevado un curso, no han aprendido, no saben, pierden. Pierden, 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 pierden. Típico. Porque las noticias son diferentes. El escenario es diferente. Este escenario es como el 2015 y si será negativa era para venderlo, pero queda servicios y construcción mañana y pasado. Pero actualmente no se presta. No se presta. O sea, no puedes comprar por noticia porque el precio es para vender, está alto. O sea, el precio está arriba. Dos, o sea, ¿qué pasa? Oye, Paul, le meto compras. Podrías hacerlo, pero yo, mira, yo en lo particular, yo no meto nada. Subió en la noticia y está, es probable, sí, probablemente pueda trepar. Mire, yo no estoy familiarizado y yo no hago compras. No suelo hacerlas. Yo, mi diseño era vendedor por el gráfico diario. Yo normalmente no hago estos perímetros porque el diseño es para vender. Puede subir. Sí, si tú metías una compra el seguro subía o se rebotaba la 21. Que yo no, nunca recomiendo cuando está la 21 porque hace rebotes. Pero el diseño diario manda para vender. Porque yo me estaba proyectando, proyectando han buscado más de 100 pips en ventas. Yo me estaba proyectando. Yo no sabía que esto iba a pasar. Horas antes, horas antes, yo pensaba que se iba a caer. Estaba colocándose. Si tú vendías antes de noticias, ya hubieras perdido tu dinero. Si tú vendías pensando que se iba a caer por una hora antes y por días, ya hubieras perdido tu dinero. Te toca esto a los de seguro. Ahorita el precio no está para vender porque la noticia está en contra. Lo técnico apunta a vender. Pero yo no meto compras en los rebotes a los promedios. Necesitaría dos pisos. Pero para mis proyecciones de ventas de 100 pips no encaja para mis ventas. Es una vela indecisa, pero la noticia está en el pullback. no encaja. O sea, no me ayuda. No me apoya. Me dejo entender. Oye, le meto compras. Yo no lo hago porque está en el rebote y porque mi dirección era venderlo. es lira franco. O sea, más probable es que baje. Pero quiero que veas. O sea, mira, por ejemplo, en una hora la estrategia en las libras es venderlo después de las noticias. Estas tres. Y este escenario es para vender. Está bajista. Pues yo no vendo 21 porque se rebota. Construcción, servicios y producción. Las tres primeritas de las libras. Hay cinco. Viene el CPI y las ventas minoristas. O mayoristas, creo que eso. Los del curso en la sección archivos si no lo vuelvo a subir los máximos y mínimos. Miren, para vender, como el caso del primero de mayo de 2015, tú requieres una vela así después de noticias. Y no hay nada. O sea, yo no, mira, yo no puedo, digamos, yo tengo un cliente con una cuenta de 500 mil. Se destaca que yo no había. Yo no le puedo decir vende. Y a los otros también. Porque esto no encaja. Ni en mi cuenta yo no he digitado nada. Ni en la A, B, C, D, no me tienen nada. Porque no encaja. O sea, no va. No va porque no crea la vela de caída. Y para que sea la vela de caída, la noticia tiene que ser peor de lo esperado. Peor de lo esperado. Acción de precio, vela roja. Ahí está el ejemplo. Tumero de mayo, H1, H4. Vela roja, ventas. Y como no se dio, no encaja. Oye, H4 sí encaja. Pero no me ayuda la noticia. O sea, yo sé que esto se puede caer. Puede que sí. Pero el problema es que no encaja con la noticia. La noticia de la producción. O sea, es mejor lo esperado. Ha reaccionado al momento. 40 pips. Y de ahí puede caer. Sí podría por lo técnico. Pero no encaja con las noticias. Cuando no encaja, yo no estoy seguro si los bancos van a colocar ventas. No lo sé. Cuando el precio encaja con noticias, esto puede caer al 60%. Cuando está con noticias, 85, 90 que puede caer. Acción de precio con noticias. ¿Ven? Están en contra. Miren. ¿Ven? Y la libra llena. Igual. No encaja. El cierre de H4. O sea, para vender, olvídate. Tajantemente, no, 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 no. Y no. O va. Es alto. Y las velas tienen que ser rojas de caída. Tienen que ser o romper los techos. Por lo tanto, no meto ningún tipo de operación de ventas porque eso es lo lógico. Está en las partes altísimas acerca de resistencias. O sea, ¿qué uno que va a hacer? ¿Qué coño no va a hacer metiendo operaciones de venta? Sería un gilipolle. Sería algo tonto. Ven, compras en las resistencias. Está subiendo, no tiene lógica. Vieron el primero de mayo. Vieron qué pasó cuando caía. ¿Se acuerdan? Después de noticias, un truco, uno de mis trucos también es ver que la acción de precios esté en rojo. Si algo cae en Londres, cae 3, 4, 5 de la mañana. ¿Ok? Amigos, los de mayo cuando ingresen a la sala, coloquen mayo para todos saber. Personal, todos los que son de mayo despiertos, coloquen su mes. No encaja. O sea, no va. Tengo unos trucos, el gráfico diario no encaja. O sea, como no encaja, no va. El gráfico de 4 horas no encaja. No encaja para vender. Oye, le meto compras, pero en resistencia puede que suba. Pero yo no suelo hacer eso. La libra dólar, libra franco, como dije, puede que caigan. Pero no encaja con noticias. Miren este. La libra no es holandés. Estos son los armónicos. Está altísimo. Miren dónde está en meses. Quiero que vean. Tiene un... Esto se presta para caerse. Se presta para caerse. Miren, miren, ya bloqueo. Es un bloqueo, la promedio. Alguien le dijo que es diabólica. Es diabólica. Se presta para esto. Se presta. ¿Ven? Se presta para algo así. Miren. Se presta para vender. Ojo, estoy analizando el gráfico mensual. Muchos perdieron dinero el mes pasado pensando que se iba a caer. Quemaron sus cuentas. Error. El precio subía por estrellas del amanecer. Y ahora yo pienso que sí va a retroceder. Al rebote. Ahora toca semanas estar retrocediendo. Están resistencias. Días. Días tiene el patrón de envolvente. Esto es para vender. Pero no la noticia no me ayuda. Se puede quedar en indecisión y mañana bajar. O sea, no encaja para vender. Porque no apoya la noticia. Es una vela envolvente. Es de caída. No quiere decir que todo funcione. No funcionó. No funcionó. Miren. Estamos arriba. Miren el hueco. O sea, muchos están vendiendo. El problema es que ahorita no me ayuda de la noticia. O sea, por técnico puede caer. Dos. Se rechaza y se va para arriba. Yo no me gusta irme en contra de la noticia. O sea, no encaja. Si tú tuvieras noticia negativa encajaría. O sea, es muy probable. Yo siempre espero libre a doble, libre a francos, libre a yen. Estas son complejas. Estas son muy volátiles. Pero te explico igual. Es más obvio que haga esto. O sea, que baja este pedazo es más obvio. Ok. Es más obvio. Pero, ¿cuál es el punto? No me ayuda la noticia. Y muchas veces el precio se va a mover a la baja porque ha pasado con noticias buenas. Sigue bajando. Pasa. Pero la lógica es, ok, vendo vela de caída, noticia negativa, vela en H4, H4 rojo, H1 rojo. Esa es la consigna de que tú, los bancos, están colocando dinero. Ahorita no tengo ninguna consigna. Me parecía. Pero siempre espero después de noticias. Miren, así. Esta cosa aquí es que no encaja. Es una vela alcista. Puede hacer pisos y subir. Esto tendría que suceder como ayer. Me dejo entender el diseño de ventas días, pero la noticia no encaja. No va. O sea, no va, pues. La acción de precios no refleja. O sea, pasa. Métale compras, pero no sé si se te rebotea. Pero no sé, la verdad. Yo siempre lo tengo diseñado, o estaba diseñado para vender. Así es. La Libra, acá, la misma historia. Me encaja. Miren. Me encaja. Libra Outs, velas de caídas, miren. Pero la noticia no ayuda. Si fuera negativa, la probabilidad de un desplome masivo se da. Se da. Te digo por experiencia, por lógica. Si me preguntas, oye, ¿cómo has sacado 36.000? Yo tengo en cuenta que has sacado más de 10.000. ¿Cómo has sacado más de 50 este año? ¿Cómo has hecho? He hecho las mismas jugadas en las libras. Habrán sido 5 este año. Pero esto lo he hecho lo mismo para el oro, petróleo. Es la misma lógica con noticias. Ese es el truco. El secreto es esperar que el precio confirme la noticia, la acción de precios, porque los bancos manipulan. Pero me encaja, pues, ¿qué voy a estar vendiendo? Díaz dice, oye, me caigo, vela de caída, pero mira estos pisos y noticias positivas. ¿Cómo va? Un piso no te vas a poner a comprender. ¿Puedes subir? Sí, sí puede. Podría. Pero tú puedes hacerlo, te puede ir bien, puede que sí te vaya bien, pero la vela de días marca hacia abajo. Estás yendo en contra del diario. Estás yendo en contra del diario. ¿Cómo va? O sea, tú tienes que ver días. Días es pragmático y te indica esto. No encaja. Por eso te puse el ejemplo el primero de mayo. No sé si me dejé entender. Estoy haciendo otra cosa. ¿Me dejé entender? O sea, no encaja a los diarios. La libra de dólar menos. No sé si me dejé entender. Todos me entenderon. Oye, le puedo comprar. Podrías y ganarías unos cuantos pips. No puede que sí, pero estás comprando resistencias. ¿Por qué crees que yo nunca compre? El diseño está para vender. Pero la noticia no apoya. No va. O sea, no va. Los demás, ¿entendieron? ¿Tienen dudas? Rápido. Para ver otra cosa. No va. No encaja. Te arriesgas. Puede caer, pero te arriesgas. Eso no va. O sea, no encaja a la noticia. La mera, mera, mera. No encaja. Entonces, como siempre he dicho, o sea, yo, si no encaja, paso, en serio. O sea, paso, paso, paso. Paso, pucha, espero. ¿Qué? Mañana sigue, ojo, mañana sigue otra noticia. Mañana sigue la, los servicios, construcción. Digamos que la noticia fue en contra, ¿en qué momento deberíamos entrar? Digamos que la noticia fue en contra, fue en contra, negativa, cuando el precio haga una vela de caída. Una vela de caída. roja, como el ejemplo, primero de mayo, igualito. Ese fue el mejor ejemplo que les he puesto, primero de mayo. Yo estoy buscando hacer pocas operaciones según hay mis cuentas, no se presta el mercado. Cinco, nada más, pero para venderlo tengo que estar seguro, seguro de que se va a mover. Y no fallar, pues, no se presta, pues. A ver, la venta, por ejemplo, si la noticia fuera negativa, la venta, pucha, la libre dólar. Y fácil, que a la libra franco. Pero, siempre expresa dos, y la libra nacional le bajaría el lote, porque es muy rápida. Y de seguro, si hiciera, ganaría, pero no se presta, pues. O sea, en una cuenta que yo tengo que es seguridad, le envío unos señales a unos clientes, uno ya se fue, ya lo vi, uno está por acá, y no está, pues. no me encaja, pues. O sea, es riesgoso. Tiene que, tiene que la noticia ir de la mano. Si va de la mano, le vamos. Si no va de la mano, pucha, no le vamos. O sea, estoy esperando una jugada de 100 pips, ahorita, pero no va, pues. No hay nada. Entonces, ahora, el oro. Les explico. Quiero que vean rápido esto. Está cayendo. Esto apunta a caer. Miren, está cayendo, y a punto, tú deberías vender, porque está cayendo ya. Está en semanas bajando. Miren, miren, puede tranquilamente llegar a 21 o desplomarse. O al rebote, se desploma aún más. Puede rebasar a 21, miren. De libre, yo no, yo paso. Hasta mañana. Servicios. Construcción. Todas son de noticias, todas. Todas son de noticias. Todas son, el 80% son noticias. Con acción de precios. Método venta, método querubic, método seguridad. El oro está para vender. Hoy no le vendí nada, porque no he estado. Está cayendo. Dos días. Miren, miren, miren. Esta cosa, ya, miren, se rechaza. Rompe el canal. Vela envolvente. Y teoría, debería seguir. Es una vela envolvente marugoso. Es como esto. 60% que debe continuar. 21 está bajista. Y debería chocar los promedios de 100 y 200. Ya se choca, se cae. Ahora, ¿ok? Estamos. Semanas, días. No hay noticias el día martes. No hay nada. Miren, hoy, uno se cae, uno se cae. dos por A o B se destine. Que era indecisión. Indecisión. Son B. Tres, A para arriba. Probabilidad 60% que desciende. Pero no hay noticias. Ni nada. Método ventas. Semanas caen, días caen, cuatro horas. ¿Qué pasa en cuatro horas? Si se caen, por lo menos, mínimo, 365 promedio móvil o llega el soporte a 120. Está bajista, 21 encima, completamente bajista. Entonces, en gráficos de una hora, buscaríamos esto. Estrellas, repito, miren, Perosense, para poder vender en la cuña bajista que está. Está en el mínimo, el punto más bajo. Se puede rebotar. Scalper, robots. Esto. ¿Por qué? Porque no tiene el punto de, no tiene las velas de caída. Yo he operado un montón oro. La última vez que, las últimas pocas veces que he operado el oro y pude haber sacado mucha más ganancia fue en abril. Fue abril. Esta, esta vendí el 5 de abril. Esto era para sacar 3.000 y se regresó. Las veces que los he vendido han sido por velas. O sea, han sido por velas de caída. Tiene que ser esto. Uno, dos. O si no, estas. Así. La última vez yo le vendí aquí. Acá, acá, acá. Ahí está, pintada, envolventes. Ahí. Si no tiene las velas, no pasa. Lo único que me da seguridad de venderlo. Pero no hay noticias, pues. cualquiera de las que estás viendo. O sea, jarami, piercing, volvente, tories, marugosos, algo. Estos retrocesos con velas, puede que lo vea la americana 8 de la mañana. la atención con Corea ha bajado. La gente está vendedora, se mandan, lo dicen, necesitan, mire, cuando crea esto, te da seguridad. Cuando es creada por noticias, sabes que los bancos están vendiendo. Están colocando ventas. Pero habría que esperar. O sea, habría que esperar. Necesita. Ahorita está, ahorita, ahorita está más o menos, está así, miren. Miren, está así. Ahorita está así el oro. Si yo metiera una venta, y no tienen las velas de impulso, sin noticias, tendría que mandar los stop loss por acá. Ahorita está así en los pisos. Esperando esto. O sea, así. O sea, aquí ya ves, estaba muy bajista. Ahora, si yo, yo, aquí, estamos en los mínimos. Lops. Un punto más bajo. Los robots aparecen. Yo prefiero que parezca algo así y dar las ventas. Sería más seguro, pero yo no sé si aparezca esto. No hay noticias, no hay nada. Por eso les digo, monitoreen esto. Yo voy a salir. La teoría de mercado es que rompe los mínimos, avanza. ¿Me dejo entender o no? Puede que lo haga como puede que no. Puede que siga avanzando poco en poco. Si rompe los mínimos, baja, los stops serían estos. Pero yo esperaría que estas velas me dan seguridad. Noticias, no es noticia de nada. Petróleo no haría nada, recuerden, porque vienen inventarios el miércoles. Entonces, ahorita el precio está jugando, está dando vueltas. Estamos, miren, los pisos son peligrosos, se puede elevar. Cuando hace las velas, se cae. Bueno, por noticias, ¿no? Eso es. Si aparecía alguna envolvente, entraría. Puede suceder esto, que se puede rebotar, en el mínimo. Puede pasar. O sea, esto sucedió en el oro. Stop loss encima, ¿va? Tiene que haber algo. Estás en los mínimos, estamos en el piso. El oro está en el punto, pero tendría que darse. Y más seguro con las noticias. Es que mira cómo está. Bueno, tiene que monitorear. Estamos. Libra Ye, me encantaría venderla mañana. Con los servicios. Voy a pasar. Y en el euro, para acabar, está subiendo. Está alto. Lo único que es venderlo. No hay nada de caída. Y mañana hay muchas noticias. No está. No se presta para lo que yo siempre hago. Es peor. Está subiendo. Cuidado con vender por vender. Clientes, reales. O sea, si están en reales, todavía no inviertan. Los nuevos, he hecho cuatro meses. Si lo hacen, me avisan. Con Primus e Instaforex, o siempre es los trabajos, los brokers. Primus, un buen broker, sí sé. Instaforex tiene bonos. Pero, yo no haría nada acá. No me vendería ahí. Entonces, listo. Miren, el euro out, método venta, se presta para vender. Hace rato estaba observando. Pero no, el euro out, euro dólar, correlación de euros, método venta, se enfocado en los euros. No se presta. Los euros, capital euro dólar, no da señal de venta. No da, o sea, 21 está abajo, rebotes. No te vas a vender ahí. No vas a vender a los rebotes, vas a tardar tu dinero. El euro out, uno de los principales, 150. Mañana te apuesto que se puede caer. ¿Por qué? Normalmente, el euro se vende, todo se ve la madrugada de Colombia, pero en Ecuador, México, o a las cuatro, como siempre he enseñado, velas rojas. Si no tiene velas rojas, y que se te ocurra vender, no se vende. Método ventas, cursos, ocho de la noche, no se vende. Vas a apuntar a rebotarse. Por eso, Díaz te puede decir que se cae, muchos piernas, porque no saben. Es un euro, dice que se cae Díaz. Pero H4 tiene un encaje, tiene que ser negativo, y no tiene nada negativo, la vela no es negativa, no hay noticia para euros. No, debería se vende. Yo no sé si cambia, a las cuatro, a las ocho. Le envuelve, y lo más lógico, le puede caer, si le envolviera. Pero la vela no me ayuda. Son euros. Los euros, la forma más segura de operar, es doce de la noche, cuatro de la madrugada. El cierre de H4, determina su dirección. ¿Me dejo entender o no? Mira, mira, míralo, míralo dónde está. Mira lo que hay. Se presta para vender. Mira. Pero, mira lo que tiene. Pum, va hacia abajo. Pero no hay correlación. Lo más seguro es este horario. Yo no sé qué sucede en la americana. Pero no se presta. Y el euro acá tampoco, no hay nada. Hasta mañana. Mañana será otro día. ¿Me dejo entender o no? ¿Fui claro? La libra, la verdad, yo no hago nada. No hago nada hasta mañana. Chao. El euro, me tiene que hacer las velas. Mañana hay noticias. Es peligroso. Tiene noticias mañana. Yo no hago nada ahorita. Hay que regresar a los mínimos. Si rompe el mínimo, puede avanzar. Pero mañana está clavado de noticias. Miércoles. Construcción. La libra. Cambios de empleo. Me gustaría que se suba para luego pegarla. Hice de manufacturero. Inventorías. Uy, la miércoles. Ese es mi análisis, señores. ¿Todo claro? Espero que les haya ayudado lo que les estoy diciendo. ¿Todo claro? ¿Todo claro? ¿Todo claro? ¿Todo claro? ¿Todo claro? Normalmente la desviación no apoya. Mira, la libra no apoya. Mi estrategia de euros no se encaja. Es un truco. 4-12. Me va. revisar, vigilar el oro. Está muy difícil mañana con noticias. Están rebotándose al mínimo. Mucho cuidado con el oro. Hace que se rebote. No le veo entrada. Las velas de caída son más seguras, pero combinadas con noticias muy negativas para los americanos. Las libras ya me voy para mañana. El oro está complejo. Las velas de caída, 60%. Mira, el día o se cae o se queda como está, indecisión, o sea, para arriba. Lo que hay que cuidarnos es que no se vaya para arriba. Es muy peligroso. Puede caer o no se puede regresar. No hay noticias, pero lo que debo de cuidar es que en el mínimo no se vaya para arriba. La vela, 60% que puede caer. Cuidado con el retroceso. El mínimo. Tienes que romper. A la misma hora. Curso a las 8 a 10. Seguimos en la sesión americana. Yo voy a salir. Los veo, chicos. Subo esta clase en un momento. Chau.